A ver, por favor, todo el que tuviera que leer la publicación, venga para acá para organizarnos aquí en el prediterio y ponernos todos arriba, todo lo que tenemos que leer es su aparato, mientras que los hermanos vengan, el Cristo nos coloca y vamos a empezar ya tranquilos, enlaz y sin hablar muy fuerte. Gracias por ver el video. Décima estación, Jesús es crucificado, te adoramos Cristo y te bendicimos. Décima estación, Jesús es crucificado. Décima estación, Jesús es crucificado y repartimos su rota, echándolas a sueltes para ver lo que se llevaba cada uno. Ante una tierra con un brazo cerrado, Cristo abre los suyos. En sus brazos dilatados, de extremo a extremo, podemos entrar todos aquellos en situaciones diversas, encontramos dificultades, dudas y necesidad de amor. Miremos a nuestro alrededor, a la prensa, a la pantalla de la televisión. Si escuchemos la malla, abramos sin miedo la que tanta en nuestra propia casa o el ático de nuestra conciencia. ¿Qué encontramos? Desilusiones. Desilusiones. Primero.